Las horas de cansancio acumulado Los sueños que nunca cumpliré Los pozos en el fondo de los vasos Las veces que te esperé Las manchas de camino, las almohadas Los versos que no encuentran canción Las luchas prorrogadas por la nada La senda del perdón Los días raros, la nostalgia Y entrar sin llamar Los hoteles, de paso el miedo A la oscuridad Los calendarios, los mil rostros De la oscuridad El tiempo que perdí buscando La felicidad Las huellas del pasado en la memoria Los libros que nunca leeré Las prisas con que olvido las victorias Los viajes de noche en tren Los besos que me llegaron al agua Las putas manecillas del reloj Las olas que romperán la mar en calma Los días raros, la nostalgia Que entrar sin llamar Los hoteles, de paso el miedo A la oscuridad Los calendarios, los mil rostros De la soledad No el tiempo que perdí buscando La felicidad 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 Gracias por ver el video